Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta alimentar tu curiosidad de beber alcohol siendo menor de edad, no está chido.